Muy buenas a todos chicos, soy John Enrico y hoy os traigo un nuevo vídeo donde, pues bueno, os voy a contar un poquito algo que ya os dije que iba a implementar en el canal y que hoy, vale chicos, vais a poder ver, digamos, la primera tabla de lo que se va a hacer durante toda la semana, durante dos semanas, vale, es decir, el planning, vale, será cada dos semanas haré un planning completamente diferente, vale, pero cada dos semanas tendremos el mismo contenido durante ese periodo, vale y pues nada, mientras, pues os voy dejando esto por aquí, mientras vamos aquí escaneando esto ah, mierda, se llena, vale, esto se llena, F, ¿verdad? Bueno, es un level 3, esto lo podemos tirar y pues bueno chicos, que sepáis que hoy será directo de DMO, vale y, como se dice, y antes, por supuesto, antes del directo de DMO, vale, ya habré publicado en el canal, vale o sea, en comunidad, vale, ahí estará posteado la tabla con lo que se va, pues a retransmitir en directos, vale porque esto van a ser los directos, los vídeos van a ir a parte, vale chicos porque obviamente vídeos depende de las cosas que salgan a la semana pues obviamente, pues aprendemos unas cosas u otras, vale aquí está el shaker, vamos a responderle aquí tenemos aquí, y un dokimon, bueno eliminado, ala vale, vamos ahora con estos y pues eso, vuelvo a repetir vamos, bueno, vamos voy a poner una tabla, vale chicos donde, vale, donde voy a poner todo lo que se va a retransmitir en directo a lo largo de la semana durante un periodo de dos semanas consecutivas cada dos semanas el contenido cambiará, por supuesto y pues se buscará luego pues nuevas metas nuevos juegos, etc vale, de buenas a primeras ya os digo el directo de hoy ya va a ser de DMO y el de mañana también vale, lo que pasa que en el directo de mañana también meteré otro directo extra vale, antes de DMO vale chicos así que ahí tendréis bastante contenido respecto a los vídeos que sepáis que los vídeos van a ser completamente aleatorios, vale es decir a la semana vais a tener de entre un vídeo a cuatro vídeos dependiendo pues las cosas que tenga para subir ya sabéis eso pero siempre mínimo vais a tener un vídeo, vale eso es lo que os quería hacer saber y luego además voy a empezar una nueva serie vale la cual ya os voy a desvelar que va a tratar de los Digibytes de Digimon vale Digibytes los los no me va a salir los los Tamagotchis virtuales de Digimon vale bueno no son Tamagotchis como en sí más o menos aunque algunos sí pero van a tratar esa serie de estos Digibytes vale vamos a jugar el Digibytes de Adventure 2020 vale el Digibytes de Digimon 0.2 el original versión 1 vale la primera versión vale tenía el de edición coleccionista del 20 aniversario pero ese pues me tuve que deshacer de él porque la verdad era bastante porquería porque ya desde el principio minuto 0 vale podías conseguir el Digibytes de Magnamont que era lo mismo que una mega básicamente literal era lo mismo que una mega y te pasabas el juego pues vamos súper rápido y sencillo entonces pues la verdad que se tornaba bastante aburrido vale luego como tengo el Digibytes de 2020 vale que sepáis también tengo el el Digibytes de Adventure no el original versión 1 sino tengo el del 20 aniversario también edición Metal Garuru Mon vale ese que tiene pues el símbolo de la amistad grabado vale y también lo jugaremos vale o sea lo vamos a hacer digamos como que en orden de las temporadas así que primero sería el Digibytes de Adventure original digamos vale de edición del 20 aniversario lo cual pues también contará creo que venía con con lo de los Ovas creo con lo de Digimon Tree no sé ahora no me acuerdo muy bien vale y luego además vale chicos luego además pues vendría el de Digimon 02 luego el de Digimon Tamers luego el de Digimon 4 vale y luego ahí ya jugaríamos el de Digimon Adventure 2020 y también el otro Digibytes que tengo que es el de VP vale el VP donde podéis tener Digimons X vale ese será ya el último el más chulo vale el más chulo lo dejaremos para el final hay mierda estos los estoy aquí eliminando y estos no hace falta que los elimine que estos se pueden transformar en cores vale así que estos los transformaremos en cores mira un Inmon igual estos ya los tengo así que pues es indiferente y pues eso chicos como os estaba comentando traeremos esta nueva serie al canal espero que le deis pues eso como se dice cariño vale a la serie porque yo la voy a traer con mucho cariño también os digo una cosa si no la queréis ver pues no la veáis yo la subiré para el que la quiera ver vale si por consiguiente nadie la ve pues mira oye pues son vídeos que quedarán ahí en la posteridad por si alguna vez en algún año a alguien le interesan pero ahí en el canal van a estar pues bueno para aquel persona que que sienta intriga por estos dispositivos digitales y pues quiera ver pues los mapas los bichos y como se juega así que nada chicos terminamos de escanear estos huevos y acabaremos el vídeo vale así que nada para terminar pues eso yo creo que la cosa puede salir bastante bien vale en el sentido que bueno al meter una serie así bastante limitada digamos yo creo que puede estar bastante chula también espero que al como se dice al poner varias varias temáticas diferentes a lo largo de la semana vale espero que por ejemplo yo que sé cuando estemos retransmitiendo Diablo 4 que la gente se pase a ver el Diablo 4 porque os veo muy capaces de decir ah bueno hoy no toca DMO hoy no me paso al directo no hombre hay que pasarse vale gente sobre todo yo sé que los más férrimos suscriptores se van a pasar pero quiero incentivar a que pues los demás también conozcáis otros juegos nuevos como por ejemplo Diablo 4 ahora también estamos jugando Digimon World 4 que para mí es un muy buen juego vale y que marca para mí un antes y un después y creo que después de eso es de donde vino ya creo desde mi punto de vista Digimon Masters vale ya que es un juego más bien ligado a eso hacer Dungeons y todo rollo este luego alguien por un comentario de Youtube y tal que me decía que bueno que el primer MMO fue el RPG claro pero el RPG no es lo mismo que el Digimon World 4 el Digimon World 4 es un MMO vale masivo digamos por así decirlo porque hay un montón de bichos puedes hacer party de 4 vale y explorar los mapas las Dungeons todo el rollo este junto en party hay roles hay Digimons que son especializados en full curación por ejemplo etc entonces son cosas bastante interesantes vale y que bueno de mi punto de vista yo creo que son los que el juego que dio paso a Digimon Masters porque este juego de Digimon creo que es del 2005 o algo así vale por ahí Digimon Masters Corea salió en 2009 vale entonces obviamente tiene sus años de desarrollo así que bueno desde 2005 hasta 2009 pues la verdad esos 4 años de desarrollo de idea o sea porque primero tiene que surgir la idea de crear el juego de Digimon Masters segundo se tienen que aprobar los presupuestos todo esto ya nos podemos ir a por lo menos medio año vale luego buscar los inversores para poder crear el juego vale luego pues una vez que lo tienes así todo digamos pues buscar una empresa a la que tú meterte y poder meter ahí a empleados etc ponerse a trabajar y entre pitos y flautas perfectamente cuando tú quieras una empresa de cero pues obviamente perfectamente 4 años te pueden pasar vale así que yo para mí desde mi punto de vista yo creo que Digimon Masters viene naciendo de ese juego vale porque es el completamente diferente es el que marca un buscar armas para mejorar el personaje equipamientos para el personaje vale la manera de obtener devoluciones mediante dungeons por ejemplo mediante retos también algunos vale y bueno pues eso yo creo que el juego va a gustar y también lo va a ver bastante gente de hecho lo está viendo bastante gente en directo vale obviamente no llega a las mismas cifras que Digimon Masters obviamente vale pero bueno esperemos que poquito a poquito a lo largo de la historia de Demon World 4 cada vez se sume más gente y lo disfrutamos vale porque ya sabéis aunque estemos jugando Digimon World 4 vamos a hablar hasta incluso de la vida misma por lo tanto son directos muy entretenidos y constructivos para todos así que bueno chicos ahora sí espero que os haya gustado este vídeo vale que os haya traído alguna alegría sobre lo luego que va a venir al canal y nos vemos en el directo de esta noche un abrazo y hasta otra un abrazo ¡Gracias!